Una pregunta que me fuisteis uno de vosotros ayer al final, esta divergencia, ¿por qué el renderer necesita solo una cosa y el editor necesita dos? ¿Tenéis clara la diferencia que hace que el renderer le valga con una cosa, con un solo método, y el editor necesita dos? ¿Se os ocurre cuál es la diferencia de esencia que provoca que tú puedas resolver el renderer solo con un método? ¿Pero que no puedas resolver el editor solo con uno? ¿Por qué el renderer necesita solo un método y el editor necesita dos? Porque en Java está así, no, no, pero vale, pensad que lo diseñáis vosotros, ¿vale? Yo voy a diseñar cómo quiero hacer un renderer y cómo quiero hacer un editor. El renderer solo es lo que muestro, como lo muestro celda a celda, lo cojo y lo muestro, lo cojo y lo muestro, vale. ¿Pero el editor? El editor lo muestro, pero inmediatamente no puedo seguir haciendo cosas, ¿veis eso? Esto es una cosa clave en programación, que es lo síncrono versus lo asíncrono. O sea, yo cuando estoy visualizando, lo puedo hacer todo síncrono, es decir, cojo, visualizo, cojo, visualizo, cojo, visualizo. Va todo en el mismo tiempo en el que funcione yo. Yo soy suyo, ¿vale? Estoy pintando una tabla. Cojo, visualizo, cojo, visualizo y visualizo toda mi tabla. Todo síncrono. La edición no es síncrona, ¿entendéis eso? Saco un componente que se visualiza. Voy a ejecutar lo que teníamos ayer. Saco este componente, hago la edición. El componente se visualiza, se interactúa con él y todavía no se ha acabado. Luego, para actualizar el valor de ese componente tengo que esperar. ¿Veis ese tengo que esperar? Por eso esto es asíncrono. O sea, yo visualizo el componente, lo pongo activo, lo pongo en curso. ¿Quién tiene el foco ahora? El slider funciona como editor. Por eso se está dejando interactuar. ¿Vale? El foco lo tiene el slider. Entonces, cuando yo quiera actualizar la tabla, tengo que esperar a que el slider haya acabado su trabajo. Entonces, no sé cuándo va a pasar eso. No suena un poquito a hilos, porque va en esa dirección. O sea, mi hilo no sabe, el hilo de swing, sabe cuándo saca el slider, pero no sabe cuándo tiene que coger su valor. Por eso hacen falta dos métodos. Esto es lo que se llama un callback. ¿Vale? Alguien me llamará cuando acabe esta edición. ¿Y quién es ese alguien que me llamará cuando acabe esa edición? El segundo método. O sea, un método lo que hace es lanzar el slider a visualización y necesito otro método que es el que me informa de cuándo esa visualización ha acabado. Internamente, aquí, ¿qué podemos imaginar que está pasando? Podemos imaginar que el swing está esperando a que ese slider que acabamos de lanzar pierda el foco. ¿Veis que hay un cambio de foco? O sea, cuando salgo de ese slider y pincho en cualquier otro sitio una tabla, el sistema de edición que había lanzado pierde el foco y en ese momento se ejecuta el método de coger el valor. Que es ese segundo método que teníamos que definir en el editor. ¿Sí? Esto os lo vais a encontrar mucho porque es inherente a broma. Hay cosas que podemos pedir e inmediatamente se nos dan. Hay cosas que podemos pedir pero tenemos que esperar un rato hasta que se resuelva. Por eso aquí necesitamos con el editor dos métodos, ¿vale? Porque es asíncrono el proceso de cuándo se acaba la edición con respecto a cuándo estaba visualizando la tabla. ¿Entienden? Pues veréis muchos casos en los que vamos a necesitar comportamientos asíncronos. De hecho, por eso están de moda los lenguajes funcionales. Justo preguntaros por aquí antes algunos, ¿no? El tema de los lenguajes funcionales. Un lenguaje funcional hace muy fácil un comportamiento asíncrono. Porque lo que hace es decir, oye, cuando acabe el editor ejecuta este código. Que es lo mismo que hacemos cuando lanzamos un hilo o cuando llamamos a swing, ¿no? Es como cuando swing pueda que ejecute este código. Bueno, pues esto es lo mismo. Cuando acabe el editor que ejecute este código. ¿Qué código es el que tiene que ejecutarse cuando se acabe el editor? Ese segundo método que definíamos ayer en el editor. ¿Sí? O sea, esto se va a lanzar al principio. Y esto solo se va a lanzar cuando el componente de edición pierda el foco. Por eso veíamos ayer que no hay relación entre ellos. Por eso este no puede recibir la información de fila-columna. Porque este componente, o sea, este método se lanza de forma asíncrona a cuando se ha lanzado este. Por eso si quieres que haya flujo de información entre ambos. Si quieres que aquí se lance algún valor o algún dato que aquí tengas que utilizar como necesitábamos ayer. Tienes que hacértelo con atributos. O sea, tienes que crear tu sistema de datos que te permita recoger información que ha dejado el primer método en el segundo. ¿Sí? ¿Tienes? Un poco lo mismo. Nos pasa si queremos hacer el drag and drop que comentábamos ayer. Vamos a trabajarlo. Venga, yo tomo un mostre, vamos a hacer el drag and drop. Veíamos ayer que podíamos fácilmente hacer una gestión en la tabla. Porque en cualquier punto de la tabla hay dos métodos que me van a facilitar. Partiendo del punto de la tabla me dicen en qué fila y en qué columna está. Entonces lo que vamos a necesitar ahora no es el click, ¿no? Porque lo que vamos a necesitar es saber dónde primero pulsas y dónde después sueltas. Entonces, ¿cuáles tengo que programar? Pues los métodos que responden a la pulsa y a la sueltada. El press y el release. ¿Vale? Entonces, vamos a quitar el método, el código que teníamos ayer. Aquí no lo necesito. Lo primero que va a ocurrir es un press. Entonces, ahí guardo una información. ¿Esa información ahora puede hacer algo con ella? Imaginaos que lo voy a hacer con la columna cero. Luego lo programamos mejor. Pero lo que quiero hacer es que cuando pulsa aquí en Xavi, arrastro, suelto y se intercambian Xavi y Xear. Vale, se está viendo en gris porque se está seleccionando, pero no os preocupéis por la selección. Lo que quiero es hacer ese tema de intercambiar. ¿Y Xavi y Xear? Pulso en un sitio, suelto en otro. Pues la pulsa la tengo, ¿no? La pulsa la tengo guardando aquí. Pero aquí puedo hacer algo todavía. ¿Puedo empezar a intercambiar algo? Todavía no sé cuándo voy a intercambiar. De hecho, todavía no sé ni si voy a intercambiar. Porque puede ser que la suelta la hagas fuera de la tabla. Puede ser que la suelta la hagas en la misma casilla en la que haces la pulsación. Puede ser que la suelta la hagas en una columna distinta. ¿Y qué sentido tiene intercambiar un slider con un nombre? ¿Vale? Entonces, ¿veis aquí nos pasa lo mismo? Bueno, tiene un poco de relación con lo que acabamos de comentar de los renderers y los editors. El trabajo definitivo todavía no lo puede hacer. Tenemos que esperar a que de forma asíncrona ocurra otro evento que es un suelta. Aquí hay mucha tendencia, porque venimos de la programación secuencial, que es lo primero que aprendemos y además es lo más natural para nuestros cerebros, ¿vale? Hay mucha tendencia a empezar a codificar aquí, decir, espera. Pues aquí hay una pulsa, me pongo aquí a codificar mouse release, no sé qué. O sea, lo he visto muchas veces, ¿vale? Como es bueno, añado ahí un evento y hago otro mouse release. Eso no tiene ningún sentido, ¿vale? Eso tiene sentido secuencial y aquí no estamos en el mundo secuencial. Estamos en el mundo de cuántos eventos se producen si hay una pulsa y una suelta. O sea, dos, ¿son dependientes? No, son independientes. Primero se lanzará un mouse press, unos segundos después se lanzará un mouse release. Pero veis que no tiene sentido hacerlo aquí. O sea, no hay secuencialidad entre lo que ocurre en el press y lo que después va a ocurrir en el release. Así que, criticado o cuestionado esta idea de la cabeza de en cuanto tengo el press me pongo a añadir otra cosa o espero un release. O sea, aquí no puedes hacer síncrono. Esto no lo puedes hacer síncrono. ¿Veis por dónde va la idea? Entonces, como necesito comunicarme y en el release aquí sí, aquí sí lo puedo resolver porque aquí antes de haber un release tendrá que haber antes un press. ¿Lo veis? Bueno, os voy a poner al revés porque casi es como más natural, ¿no? Primero ver el press y luego ver el release. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, primero, ¿dónde hay que hacer el proceso de intercambio? ¿En el press o en el release? En el release, ¿no? Porque antes de haber un release tendrá que haber habido un press. O sea, es asíncrono, pero sí sabemos una cosa. Sabemos, por la lógica en la que van a ocurrir los eventos, que solo puede haber un release si antes ha habido un press. ¿Veis eso, no? O sea, no se puede soltar el botón del ratón hasta que primero, mientras, no se haya pulsado. Luego seguro que primero va a haber un press y luego va a haber un release. Si haces un press, introduces el ratón en la ventana y haces un release. Para una cosa interesante en cómo ocurren los eventos, precisamente porque puedes hacer un press en un sitio y un release en otro, es que Java manda el release al mismo componente que ha recibido el press. O sea, si yo pulso el press en la tabla y salgo de la tabla, el release se le manda a la tabla. A pesar de que esté en otro sitio. Precisamente porque tienes que poder gestionar juntos el press y el release. Pero si yo hago el press fuera de la ventana de swing, en el escritorio... Lo recibe el swing, lo recibe el swing. O sea, si pierdes el foco, si pierdes la actividad, se recibe el release. ¿Cómo, cómo? O sea, swing recibe una suelta. No, 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 no. Aunque esté fuera. No me refiero a empezar el press en la ventana, salir y hacer el release. No recibes el release, entonces. O sea, el release lo recibe quien recibe el press. O sea, si empiezas un press fuera y acabas un release dentro, ese release solo lo recibes. O sea, recibe el release quien recibe el press. Precisamente para garantizar que se puedan gestionar de forma combinada. Es una cosa curiosa y quizás un poco antintuitiva, ¿no? Entonces estás en tu ventana, tienes aquí un componente, aquí otro. Haces press en uno y haces release en otro. Bueno, pues el release lo recibe en el que hiciste el press. O sea, no recibe el release quien no haya recibido el press. Debes saber las coordenadas, calcular qué otro objeto hay en la otra posición para obtener el objeto en el que se ha sucedido el release. Sobre el que ha sucedido el release. Sí, sí, pero primero tienes que recibir el release. Porque a veces, o sea, si no recibes ni el release... Sí, sí, pero si quieres obtener el objeto sobre el que ha sucedido el release, tendrías que calcularlo en el que ha sufrido el press. Correcto. O sea, si yo por la razón que sea quisiera hacer un press aquí y un release, yo qué sé. En la barra de... Es que aquí en esta ventana no tengo mucho. Pero imaginaos que tuviera unos botones abajo, ¿vale? Hago un press aquí y hago una suelta en un botón de abajo. En la tabla tendría que calcular efectivamente en qué coordenadas está ese release y mandarle la información o hacer lo que sea con el componente que ha recibido el release. Pero esto es suponiendo que queráis programar temas de drag and drop entre componentes, que es muy raro. Hombre, a veces se puede. Por ejemplo, ¿habéis visto alguna vez, no? Las típicas dos listas que una lista pulsa y en la otra lista se suelta. Bueno, ahí sí lo podrías hacer. Entonces lo que tienes que hacer es ver tu coordenada de ratón a qué corresponde dentro de la segunda lista, ¿no? Dentro de la primera. No se haces arrastrar de una lista a otra. Ese sería un caso típico en el que se puede hacer. Bueno, pues ahí lo tenéis que gestionar efectivamente de esa manera. Tenéis que hacer el cálculo de la coordenada de ratón a qué corresponde dentro del otro componente, ¿no? Del tuyo. O sea, la pulsación sería en el tuyo y la suelta sería en el otro. ¿Qué es lo que va a pasar aquí en el código que estamos teniendo? Esta fila columna nos va a dar filas y columnas no válidas. Nos va a dar una fila menos uno, por ejemplo. Una columna menos uno. ¿Qué significa que nos dé un menos uno aquí? Significa que la suelta no se ha hecho dentro de esta tabla. Se está haciendo fuera de la tabla. Y esto es lo que tendríamos que controlar como que no nos interesa, no hacemos ningún track. O sea, programamos aquí el track para que solo ocurra cuando la pulsa se ha hecho dentro de la tabla, la suelta se haya hecho dentro de la tabla y además las dos cosas sean coherentes. Por ejemplo, dentro de la misma columna. Y vamos a imaginarnos en este caso, por poner un ejemplo sencillo, que solo sea en la columna cero. Que solo sea entre los nombres. Pues eso es lo que tengo que controlar aquí. Pero la primera idea, a mí es que eso solo lo puedo controlar aquí. Yo no lo puedo controlar en 3, ¿no? ¿Sí? ¿Se ha ido hasta aquí? Vale, entonces. ¿Cómo tengo aquí toda la información que necesito para poder hacer ese proceso? ¿Ahora mismo la tengo? ¿Sé dónde se ha hecho el release? Sí. ¿Sé dónde se ha hecho el press en este punto? Las variables fila y columna de arriba son las de arriba, son locales. Entonces, siempre que necesito comunicación entre métodos de un evento, como nos pasaba ayer cuando hacíamos el editor, necesito sacar variables al mundo de lo compartido. O sea, como atributos de este objeto, en este caso. ¿Lo veis? Porque necesito que el release tenga acceso a lo que pasó en el press. Y lo que pasó en el press no acaba de pasar. Ha pasado hace unos segundos y no sé nada de ello. ¿Se entiende? Y diréis, jo, ¿y por qué no se reciben dos eventos el ratón? Bueno, porque en general habría que recibir tantas cosas en todos los métodos que se han obligado. Entonces, como cada método solo recibe lo suyo. Y si quieres que se comuniquen varios eventos entre sí, te lo tienes que programar. ¿Vale? Entonces, aquí tengo dos eventos. Estoy gestionando un evento de pulsación y un evento de suelta. Si quiero que el evento de suelta tenga información del de pulsación, lo tengo que programar. ¿Cómo? Es súper sencillo. Sacando atributos, promoviendo atributos, lo que aquí en principio solo eran variables locales. Por ejemplo, me puedo llamar fila pulsación y columna pulsación. O press, como queráis llamarlo. ¿Qué hago aquí? En el press actualizo fila pull y columna pull. Y ahora aquí ya tengo las dos cosas. Esto si queréis, por llamarlo bien, esto sería la fila de suelta. Y esto la columna de suelta. Pues como aquí habrá habido un press antes, ahora ya puedo funcionar con lo que ha inicializado primero este evento y compararlo con lo que tiene este otro evento para entre sí darle coherencia a la lógica de la pulsación y de la suelta. Y aquí ya es programar lo que necesitemos. Por ejemplo, en este caso sencillo que os estoy comentando es si la columna de pulsación es cero y también la columna de suelta es cero. Y lo hago en distinta fila, ¿no? Porque si lo hago en la misma fila e intercambio un elemento consigo mismo, pues no tiene mucho sentido. Entonces si fila suel es distinto de fila pull, entonces hago el intercambio. Pero veis que estoy combinando datos de los que se guardaron en el primer evento con datos de los que se han obtenido en este segundo evento. Este evento de maratón y el evento de ratón de la pulsa son diferentes. Uno ocurre en una coordenada, el otro ocurre en otra. Intercambiar aquí ya es sencillo porque como tenemos el modelo a nuestra disposición, pues simplemente es coger el dato de un sitio y dejarlo en el otro y viceversa, ¿no? Hay que hacer un intercambio clásico de programación. Para intercambiar dos variables hace falta una tercera temporal, ¿no? Porque si no se sobreescribiría. Si pones la segunda en la primera y ya se ha perdido la primera, bueno, cuando la puedes mover la segunda, hace falta una variable temporal. Como estamos trabajando con objects, pues podemos hacer un object temporal. Cogemos la primera y aquí la primera, pues insisto, lo tengo en el modelo. Lo que hay en la tabla es lo que se está visualizando de lo que hay en el modelo. Entonces cojo el modelo de datos y me da igual qué valor coger primero, se van a intercambiar. Cojo el de la fila pool, por ejemplo, columna pool. ¿Sí? O sea, guardo en una variable temporal. Esto me seguís, ¿no? Estoy intercambiando dos variables. Estoy intercambiando dos datos en el modelo. Fila pool, columna pool con fila sel, fila suel, columna suel. Entonces guardo la pulsación en una temporal, sobreescribo la pulsación con la otra. Para eso tengo el set value. ¿Qué valor pongo? Pues el de la otra. Modelo get value, fila suel. Perdón, estoy haciéndolo donde no es, ¿no? Sorry, sorry. Es aquí abajo. Esto del intercambio lo estaba haciendo en el método incorrecto. O sea, aquí cojo el temporal, aquí pongo el set. ¿Y en qué x y? Pues en la fila pulsación, columna subpulsación. Sí, o sea, intercambio dentro del modelo una de las columnas por otra y el valor temporal que he sacado lo pongo en la celda que me queda. O sea, simplemente intercambio las dos celdas, ¿vale? Columna pulsación, fila pulsación, columna pulsación y fila suel, columna suel. Y ya veis, cuando sugiere Eclipse variables que poner en los parámetros, nunca le hagáis mucho caso porque Eclipse lo único que ve es, aquí necesitas un i, que tienes a mano este, pues a lo mejor te sugiere este, pero vale que sea ese que te sugiere como para que sea otro. O sea, nunca os traéis mucho las sugerencias de Eclipse, siempre pensar en lo que tenéis que poner en los parámetros. ¿Qué hago? Pongo en la suelta, pongo en la pulsación lo que hay en la suelta. Este no es, veis, aquí ya estoy escribiéndolo en directo según os lo hablo y a veces... Ahí, perdonad. Lo que os digo es que Eclipse lo pongo completa. A ver, siempre cuidado con él. Lo que cojo de suelta lo pongo en la pulsación. Lo que cojo de pulsación, que es esta temporal que había cogido antes, yo pongo en la suelta. Obviamente para intercambiar en un array, pues tienes que hacer entre el array las dos asignaciones. Y en este caso no es un array, es un modelo, con lo cual tenemos que llamar a los métodos de set. Vale, lo que en un array haríamos directamente con asignaciones, en un modelo lo hacemos con set para modificar y con get para coger. Entonces, fijaos, estoy haciendo un get de la pulsación y un get de la suelta, y un set de la pulsación y un set de la suelta. El array de un array es binario. Normalmente no se utiliza, solo si quieres trabajar a nivel de vídeo. Vale, si quieres hacer dos enteros, pegar binario con ello y sacar un resultado binario. Lo mismo que el array. Entonces, el array normal que se utiliza en programación el 90 y pico por ciento de las veces, es un array boolean, un array logico. Es una condición, otra condición, solo es cierta si las dos es cierta. Doble, doble versión. En este caso por lo uso vos. O es... Vaya, amigo. Siempre hay que criticar lo que yo pongo, eh, que... Ya veis que... Gracias. Simplemente crítico, ¿vale? O sea, lo que el profe ha escrito puede estar mal. Siempre departamos desde abajo. Gracias. O sea, cuando escribo un código lo voy contando a la vez y encima aquí se lo va autocompletando, que a veces me da un poco si es por el camino. Total. Se cumple en todas las condiciones, intercambio los valores de la tabla. Si me he equivocado en algún otro sitio, pues no va a funcionar. Si no me he equivocado, debería hacer que cuando haya un drag y un drop, se intercambien los datos del modelo. Vamos a ver. Xavi y Chiar. Y Chiar está al principio, Xavi está al final. Hago drag abajo, drop para arriba. Y veis que se ha intercambiado. Bueno, no lo veis. Voy a hacerle un zoom. Si lo probáis en vuestros ordenadores lo veréis. Y si no voy a repetir aquí. Andoni y Chiar, por ejemplo. Pulso en Andoni, suelto en Ychiar. Y se intercambian Ychiar y Andoni. Si no os va, puede ser que este código esté mal. Pero revisad el código que, acordaos que el modelo este lo hemos tocado nosotros, ¿vale? Y según como ya hemos tocado el código de este modelo, ¿os acordáis de la relación que hay entre la J-table y el modelo de datos? Que se van informando de las cositas. ¿Cómo sabe la J-table que ha habido un cambio en el modelo? Porque el modelo le informa. Si programamos nosotros el modelo, se nos puede olvidar informar. Y entonces la J-table no se entera de que había un cambio en el modelo. Entonces, como este modelo lo hemos programado nosotros, si no os funciona, por si acaso, revisad qué tenéis en el setter del modelo que hicimos el otro día. Porque como hicimos varias versiones, no me acuerdo al final cuál se quedó. Entonces, probablemente... Fijaos en este set value add. ¿Vale? Puede ser que en alguna de las versiones que hiciéramos al principio, no tuviéramos esto. Si no hicimos eso, ¿qué pasa? Que no estamos cambiando el dato del modelo si nos lo pone en la columna 1. ¿Sabéis que estuvimos jugando con el dato de la columna 2, con el dato valor, para coger el valor, ver si era entero, si era entero convertirlo a entero y no sé cuán? Pero claro, aquí hay que hacer el set tanto si es la columna 0 como si es la columna 1, porque si no, no va a funcionar el modelo en la columna 0. Entonces, aseguraos de que el set que hicimos el otro día del modelo, está efectivamente llamando a la clase padre. ¿Por qué os digo llamar a la clase padre? Porque la clase padre del modelo por defecto no solo modifica el dato del modelo, sino que informa, lanza un evento que informa al Jtable de que ha habido un cambio en el modelo. ¿Para qué? Para que ese Jtable pueda refrescar. Porque si no informamos, o sea, si directamente aquí solo hicieron un cambio de datos, se actualiza el dato del modelo, pero en la Jtable no se entera y por tanto no se refresca. Acordáos de que aquí siempre vamos a andar funcionando entre estos dos datos. Entonces, cuando empezamos a jugar con cambiar el modelo por defecto, es muy fácil que se nos olvide hacer cosas que no son tan aparentes, pero que están ahí dentro. O sea, dentro de ese set value que hace el igual model, hay un evento que se lanza cada vez que hay un set. ¿A quién informa ese evento? A la Jtable. A la Jtable le dice, oye, ha habido un cambio en la fila no sé cuál, columna no sé qué. ¿Para qué? Para que la Jtable refresque esa fila. De hecho, si os fijáis, ha habido, cuando he hecho este intercambio, la Jtable está llamando al set value. ¿Para qué? Para refrescarlo. O sea, porque se ha enterado que ha habido un cambio en los valores, por eso está llamando al set value de 1 y de 2, 0. Eso no es que acabo de intercambiar. O sea, se le está avisando a la Jtable de que haya un cambio en el modelo. Y ese cambio en el modelo se refresca. Hombre, si no habéis hecho eso, pues también podéis refrescar la mano, ¿vale? Podéis hacer un repaint de la Jtable y entonces el refresco ocurre de forma explícita. Pero los eventos implícitos, pues siempre que funcionan y se dejan puestos bien hechos, pues mejor que estén bien hechos, aunque tengamos que andar refrescando. Ya, pues debería contener eso de ahí, de hoy en el final, ¿no? No, es que no creo que... Sí. O sea, se te está cambiando, pero en la ventana no ves que se cambien los valores. Y si haces así... Sí, ¿los ves cambiados ya? Fijaos aquí, hay que investigar, ¿no? Si no os funciona, puede estar en varios sitios. Entonces, la primera investigación que yo haría es... Si hacéis esto así y sigue sin cambiarse, es que no habéis cambiado de verdad. Porque cuando haces así, Java está forzando un repintado de la tabla. ¿Sabéis que pasaba el otro día y cada vez que hacemos así, empiezan a salir por aquí eventos a saco? Java repinta la tabla cada vez que redimensionas la ventana. Entonces, si haces eso, Java está repintando la tabla y sigue sin verlo, es que no estás cambiando de verdad el modelo. Entonces, lo que tenéis que ver es, como el modelo lo hemos cambiado, no es un modelo por defecto, tenéis que volver a vuestro modelo y decir, a ver, ¿cómo cambia el modelo? ¿Cómo funciona ese setValueAt? ¿Está funcionando bien? ¿Está funcionando? ¿Tiene un cambio si la columna es 0 y tiene otro cambio si la columna es 1? Según como os decía, hemos hecho varias iteraciones y hemos ido cambiando código. Si os sincronicáis al repo, la última que subía al repo tiene este código. Entonces, este código sí que hace el cambio del modelo bien. Claro, es que estamos cambiando un poco todo. Ya os dije, vamos a utilizar el ejemplo a JTable para ver todo a la vez. Muchas veces solo cambias el renderer, pero no cambias el modelo. Aquí estamos cambiando el modelo, estamos cambiando el renderer y estamos cambiando el editor. Con lo cual, si no lo dejamos todo bien puesto, nos puede fallar cada cosa en otro momento distinto. ¿Sí? ¿Has encontrado el sitio? Sí, sí, ya os digo que el otro día yo creo que en una de las versiones que hicimos, primero nos preocupamos esto porque nos estábamos preocupando solo de que nos aparezca un error cuando metías un string que no era un entero. Bueno, y cuando metías un string que era un entero porque cogía un string que no va a recoger un entero. Entonces aquí es donde estamos haciendo la conversión al valor entero, al valor índice. Bueno, entonces entonces, así por el aprendizaje de esta parte, bueno, mucho es aprendizaje, ¿no? Pero uno importante es que entre eventos, muchas veces nos vamos a ver obligados a hacer lo que estamos haciendo aquí de comunicación entre varios eventos a través de atributos. Entonces tenemos que pensar qué eventos necesitan recoger información y qué eventos necesitan procesar la información. En este caso un evento la recoge, que es el de pulsa, y otro evento la utiliza, que es el de suelta. Pues aquí hay cuatro variables a nuestra disposición. Fila y columna de pulsado, fila y columna de soltado. Cuando coincide que todo es correcto y empaja lo que queremos, fijaos que si hacemos cualquier otro drag and drop aquí que no sea lo que queremos, no debería pasar nada, ¿vale? Si hacemos drag and drop a los sliders, nada va a pasar. Si hacemos drag and drop hacia afuera de la tabla, nada va a pasar. ¿Vale? Solo va a pasar cuando las condiciones que hayamos marcado aquí sean las que queremos. Y si no entendéis lo que está pasando, es chulo, acordaros, lo que hemos hecho estos días, poner SISOs, sacar a consola cosas. Si sacamos a consola cosas, nos enteramos de lo que está pasando. Sacamos aquí un press. Sacamos aquí un release. La primera vez que trabajéis con cualquier evento, yo os recomiendo mucho que hagáis lo que estoy haciendo yo de loguear en consola. Para primero tener claro qué es lo que está ocurriendo entre los eventos y luego empezar a programarlo. O sea, fijaos aquí. Hago drag de itchier sobre itchier. ¿Qué está ocurriendo? Pues que se ha pulsado un ratón en 0,0 y se ha soltado en 0,0. Por eso no hago nada. Por eso os decía aquí que solo cuando la fila de suelta sea igual a la fila de pulsación. Sin embargo, si hago pulsación en itchier y suelto en Xavi, se pulsa en 0,0. Por aquí habrá un press en 0,0. Y por aquí hay un release en 2,0. Entonces es cuando intercambio itchier y Xavi. Si hago pulsación en Xavi pero la suelto fuera, pues entonces el release, fijaos aquí me está dando un cante. Por ahí es el start of bounds. Porque hago un release en menos 1. Entonces esto es una condición que no había previsto. La he sacado fuera, el release me ha dado en menos 1 y mi condición aquí está bien. La fila es 0, o sea, perdón, la poluna es 0, la poluna es 0 y son distintas la fila de pulsa y la de suelta. Pero claro, menos 1 es una fila incorrecta. Entonces eso que tengo que hacer es añadirlo a la condición. O sea, las dos filas tienen que ser mayores o iguales que 0. ¿Lo veis? Ahora si pulso en itchier y suelto fuera, ya no ocurre nada. O sea, estoy controlando a bajo nivel lo que ocurre con el ratón. Entonces a bajo nivel tengo que pensar en todas las posibles condiciones y hacer el código de cambio en este caso solo cuando todas las condiciones sean correctas. La poluna sea igual, la poluna sea 0, la fila sea distinta y la fila sea correcta. En los dos casos, tanto la pulsación como la de suelta. Vale, ¿habéis oído la pregunta? A nivel de memoria, ¿qué pasa con estos atributos? ¿Se crean cada vez que se pulsa y se liberan cada vez que se suelta? ¿A quién pertenecen esos atributos? En Java es un objeto que gestiona el evento, ¿vale? Un objeto escuchador que implementa MouseListener. ¿Cuántos objetos que implementa MouseListener creamos en nuestro sistema? ¿Creamos uno cada vez que hay una pulsación? Creamos solo uno y Swing se lo guarda. ¿Qué estamos haciendo con ese atributos? Estamos diciendo a Swing, oye, con esta tabla ten este objeto. Este objeto es un escuchador. Ese único objeto lo utilizas para todos los eventos de ratón que hay en esta tabla. ¿Cuántas variables pulsación de fila y de columna va a haber? Solo dos. Solo las dos que tiene ese único objeto. Por eso os decía que a veces tenéis tendencia a añadir escuchadores a Sackle. Cuidado con eso. Solo hay que añadir una vez un escuchador. O sea, no has añadido un listener cada vez que entras un código no sé cuál. Bueno, entonces son viniendo cientos de listeners. Que se puede hacer. Entonces tú puedes hacer que hay que pasar o añadir otro listener. Pero entonces ¿cuántos listeners tienes? Pues vas a ir sumando. Porque fijabas que es un at-listener. ¿No? En Java, en Swing, en otros entornos de GISH veréis que hay un set-listener. Si fuera un set-listener es que solo tienes uno. Pero Java permite que haya varios. O sea, puedes tener varios gestores de ratón para el mismo componente. Cuidado con eso porque es fácil empezar a añadir escuchadores. Entonces sí que tendrías varias variables. Cada una tendría la suya. Pero ojo porque se van acumulando. ¿Vale? Si no haces un remove listeners, entonces Java solo te va añadiendo. Luego aquí sería una manera incorrecta de hacerlo. Pero por eso muchas veces, chicos, los escuchadores se hacen solo una vez y se hacen en el constructor. O sea, cuando construyo la ventana, creo los escuchadores. Y ya están creados y están funcionando el resto del tiempo. O sea, esa ventana tiene asociado un escuchador de ratón para esa tabla. Otro escuchador de reclado para no sé quién. Otro escuchador de bla, bla, bla para otra cosa. Pero eso es uno para cada uno. Hay mucha diferencia entre poner el atributo aquí o ponerlo en la clase. Si estuviera aquí lo que pasa es que estoy haciendo lo todo en el main, ¿vale? Pero si estuviera haciendo esto en una clase ventana con sus atributos, con su JTable de atributo y tal, ¿podría hacerlo como atributo de esa clase? Sí. No hay mucha diferencia. Claro, porque tengo una clase ventana que tiene un escuchador. La ventana tiene sus atributos, el escuchador los suyos. Pero ¿por qué no puedo juntar todos con la ventana? De hecho, si necesitaras saber esto fuera de la gestión del evento, o sea, imagínate que vas a loguear o que vas a informar en otro sitio de qué sitio es pulsado la tabla, pues puedes tener el atributo en la ventana. De manera que la ventana sabe cuál es el sitio en el que se ha pulsado la tabla por última vez. ¿Cómo intentas eso? ¿Cómo intentas eso en la torre de la ventana? Claro. De hecho, si queréis, lo hacemos ahora. Me lo corto de aquí y me lo llevo aquí. Lo que pasa es que, como os decía, estoy haciendo todo en static dentro de un main, o sea, no estoy creando un objeto de una clase que instancia JFrame, que hereda JFrame, entonces me tendría que hacer un static. Pero si fuera una clase que instancia JFrame, que hereda JFrame, podría ser un no static, ¿eh? O sea, podría ser un atributo más. Esto va a funcionar igual. Tengo dos atributos que guardan la fila y la columna pulsada. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora tiene accesos entre atributos todos los métodos de mi clase. En lugar de solo tener accesos a sus atributos, el escuchador. Esta es una pregunta que os tenéis que hacer. ¿Esto que estoy guardando solo lo va a utilizar mi listener? Pues los hago dentro del listener. O sea, aquí la recomendación, si me preguntáis qué es mejor, siempre es tener los datos solo en el sitio en el que se necesitan, ¿vale? Si el único que va a utilizar la fila y la columna de la ventana que se ha pulsado es el escuchador, pues mejor tenerlos solo en el escuchador. Si el resto de métodos en la ventana también los van a necesitar, pues entonces los sacamos a la ventana. O sea, ¿dónde dejamos atributos? En el sitio en el que se necesite. ¿Cuántos? Tantos como se necesiten. Como aquí el drag and drop siempre lo vamos a gestionar por cada uno por separado, solo hay un pulsación fila y pulsación columna. Imaginaos que vais a guardar el historial de todas las pulsaciones de ratón que hay en la tabla. Pues entonces me definiría un array list. Un array list de pulsaciones, de puntos, por ejemplo, de filas columnas. Y voy cogiendo siempre la última. ¿Lo veis? O sea, depende de lo que necesites guardar, me defino los atributos para la estructura de memoria que necesito. En este caso solo manejamos los últimos. La última pulsación la gestiono con la última suelta, intercambio si procede y ya no se va a evitar. La siguiente pulsación sobreescribirá los atributos. ¿Vale? ¿Dudas? Bueno. Vamos a exigirnos un poco más. Ya tengo el intercambio. Pero fijaos que, hombre, la tabla es pequeñita y lo hacemos rápido, ¿no? Pero fijaos que no tengo ningún feedback visual, ¿no? Yo pulso en eShare, hago esto, y, hombre, me puedo olvidar muy fácil que pulsa en eShare, no tengo muy claro lo que estoy haciendo, se están seleccionando las filas. Entonces, el feedback visual que tengo es el feedback que me da la propia JTable. Sabéis que muchas veces el drag and drop te pone un feedback visual de que algo se mueve debajo de tu ratón, ¿no? Fijaos que aquí nada se mueve debajo de mi ratón. Podríamos hacer, podríamos añadir un feedback visual de manera que según esté arrastrando se vea algo en la tabla y se note visualmente que estoy arrastrando. Claro, no tendría gracia. Todo se puede hacer. Otra cosa es lo diferente que sea. ¿Se puede hacer solo con el evento que tenemos ahora mismo? Depende. Quizás haga falta un hilo y quizás no. Ahora vemos el tema de los eventos. Fijaos en este evento, ¿vale? El que hemos programado de momento. ¿Mouse press y mouse release nos vale para esto o no? Para dibujar el movimiento necesitas un hilo. O eventos. Bueno, mouse move o algo así. Para dibujar un movimiento necesito un hilo o necesito eventos. La primera pregunta aquí es ¿De los eventos que tengo alguno me está recogiendo el movimiento? No. Pero si acordáis, creo que lo comentamos ayer. Hay un mouse listener y un mouse motion listener. ¿El mouse motion listener recoge el movimiento? Vamos a verlo. Estoy generando el código un poco así automático, ¿vale? El mouse motion listener tiene un move y un drag. Si no los conocemos, vamos a investigarlos. Mouse move. Y le voy a poner ahí el evento tal cual para ver que nos saca consola cositas. Y mouse drag. Y que nos saca consola cositas. Fijaos. Fijaos. ¿Veis mouse move a saco? El evento de mouse motion si me está dando información en tiempo real de cómo se mueve el ratón por encima, en este caso, de una tabla. Lo que pasa es que en cuanto sale de la tabla deja de haber eventos, ¿vale? O sea, suele haber eventos mientras estoy encima de la tabla. Y si hago un drag, pulso en Xavi y me muevo, veis que ha cambiado a MD. Ahora lo que está saliendo es un mouse drag. O sea, ¿qué hace mouse motion listener? Te llama a saco a este evento cuando se mueve el ratón, simplemente por el hecho de moverse. Te llama a saco a este evento cuando se arrastra el ratón. O sea, cuando se ha pulsado y todavía no se ha soltado. Y te va informando de todas las coordenadas por las que pasa la tabla. ¿Sí? Esto ya... Podemos hacer que el intercambio sea como antes. Pero además podemos aprovechar estos eventos para informar en tiempo real de lo que decías. Esto se puede hacer con un hilo. Pero en este caso no hace falta usar un hilo porque los propios eventos me están dando el timing. O sea, cuando tengo eventos que me dan información de cambio, no necesito usar un hilo. Si no tuviera estos eventos, entonces sí, me tendría que cubrir un hilo que estuviera todo el rato consultando el ratón. Y según hay cambios de ratón, que fuera cambiando una visualización. Muchas veces los eventos nos evitan tener que andar haciendo hilos, que para eso están. Esto por eso se llama promoción orientada de eventos, ¿no? Pero siempre hay que investigar qué eventos son los que el sistema ya tiene. Y ver si alguno de los eventos que el sistema ya tiene nos vale para eso. Bueno. ¿Vendría hasta aquí? Vamos a tener un problemilla. Y es que si queremos utilizar aquí información de la pulsa y la suelta, no la tenemos. Veis que están separados. Una cosa es el evento de mouse motion y otra cosa es el evento de mouse listener. El mouse motion listen y el mouse listener. Son dos escuchadores diferentes. A veces es necesario desde unos eventos tener información de otros. Como hemos puesto ahora los atributos, estaría bien. Porque si necesitamos acceder al atributo de dónde se pulsó el botón, en este evento no lo tenemos. Veis que aquí no sabemos dónde se ha pulsado el botón. Pero como lo hemos sacado a la clase general, ¿no? Como lo hemos sacado a atributos de la clase, sí que podríamos acceder a eso. Pero podríamos acceder, si lo vuelvo a poner dentro en lugar de fuera. O sea, si vuelvo a poner esto como atributos privados. Quito el static. ¿Os acordáis la primera versión que teníamos? ¿Podríamos acceder desde el mouse motion listener a los atributos que tiene el mouse listener? Ahora no. Porque una cosa es el objeto mouse motion listener y otra cosa es el objeto mouse listener. Son dos objetos distintos. Los datos entre sí no se comparten. ¿Vale? Como este problema es tan habitual, cuando los diseñadores de Java decidieron hacer los eventos del ratón, podrían haber elegido, oye, pues hago un solo mouse listener que tenga todo. Que tenga tanto la entrada, la salida, la pulsación y la suelta, como el movimiento y el drag. Pero lo hicieron separado. Pero ya se dieron cuenta de que muchas veces necesitabas compartir información. Entonces tenemos una ventaja y es que hay un adaptador que implementa los dos interfaces. Entonces, el mouse listener y el mouse motion listener. Si no os acordáis de lo que eran los adaptadores, acordaos que cada listener, por ejemplo, el mouse listener que hemos utilizado aquí, tiene también un mouse adapter. ¿Qué es mouse listener? Un interfaz con cinco métodos sin codificar. ¿Qué es mouse adapter? Una clase que implementa esa interfaz que tiene esos métodos codificados pero en blanco. Entonces, funcionalmente puede lo mismo. No es lo mismo implementar el interfaz que heredar del adaptador. ¿Qué diferencia hay? Que si heredo el adaptador, no necesito implementar todos los métodos. Fijaos que aquí tenía tres métodos que no uso. Si heredo el adaptador, los puedo quitar. Y no me da error. ¿Veis que me está funcionando? Sin embargo, si implemento el interfaz, sí me da error porque todos los métodos de un interfaz tienen que tener código, aunque el código sea vacío. Entonces, es muy habitual y veréis mucho código y os recomiendo que lo hagáis heredar del adaptador en lugar de implementar el interfaz. ¿Por qué? Porque así no tienes que andar implementando todos los métodos. Implementas los que quieres, los que necesitas. Entonces, la ventaja uno es que son implementas los que necesitas. Y en el caso del ratón, hay una ventaja dos. Y es que MouseAdapter implementa a la vez MouseListener y MouseMotionListener. O sea, como es tan habitual que tengamos que hacer cosas para los dos y que haya relación entre lo que hacemos para el movimiento y lo que hacemos para la pulsación y demás, MouseAdapter implementa a los dos. Entonces, claro, ahora tengo dos objetos. ¿Podría hacer un solo objeto? Sí. Puede hacer solo un objeto que tenga todos los métodos. O sea, puedo juntar el MouseListener con el MouseMotionListener si heredo de Adapter. No lo podría hacer si implemento el Listener. ¿Lo veis? Esta es la diferencia entre un adaptador y un Listener. Un interface es el que hay. Lo implementas todos los métodos. Una clase, sin embargo, puede implementar varios interfaces. Si buscáis la documentación de MouseAdapter, veis que implementa tanto MouseListener como MouseMotionListener. ¿Sí? Lo que no lo puedo hacer ya es con una clase anónima. Porque lo que sí tengo que hacer es dos Ads. Tengo que hacer el AddMouseListener. Y tengo que hacer el AddMouseMotionListener. Claro, no puedo crearme dos objetos distintos. Pero crear solo un objeto es muy fácil, chicos. Porque habitualmente lo estamos haciendo así. Pero si ahora cojo todo esto, perdonadme que lo voy a hacer, intentar hacerlo como yo. Control-X. O sea, me he cargado todo lo que tenía en el Adapter. Pero lo pongo como una variable. MouseAdapter. Mi adaptador, MA, igual a lo que acabo de cortar. ¿Qué he hecho? Lo mismo que antes. Una clase interna anónima, pero en lugar de hacerla al vuelo con el AddMouseListener, la guardo a una variable. Y esa variable la utilizo para añadir el evento. ¿Me seguís? ¿Por qué he hecho esto? Porque ahora también puedo hacerlo con la otra. Puedo de nuevo cortar esto. Hacer MA. Y tener el mismo objeto, que es una clase interna anónima, con todos los métodos. Y aquí sí que puedo agrupar ya métodos. Hago Control-V. Le quito el New y le quito la llave. Me quedo solo con los métodos. Y veis que tengo un único adaptador. Ahí se ve entero. Tengo un único adaptador que implementa tanto métodos de MouseListener como métodos de MouseListener. ¿Qué ventaja tengo? Que ahora sí tengo acceso desde todos los métodos a las mismas variables. Esto os lo comento porque es muy habitual. Se puede hacer de otras maneras, ¿vale? Pero como es muy habitual que en los escuchadores de ratón se tenga que trabajar a veces, tanto con eventos de pulsa y suelta como con eventos de movimiento, pues esta es la manera en la que Java facilita hacerlo. Es creando tu adaptador. Puedes juntar en el adaptador los eventos de movimiento y de pulsa porque implementa los dos interfaces, ¿vale? Acordaos que MouseAdapter implementa tanto MouseListener como MouseMotionListener. Y ahora aquí ya puedo hacer lo que quiera. ¿Qué evento voy a utilizar en este caso? Pues el MouseDrag, ¿no? Porque el MouseMove, si todavía no he pulsa el ratón, muy bonito ver que hay un montón de eventos, pero no me sirven de nada. Esto sí me sirve. Porque lo que quiero es dar información visual de que se está haciendo un drag. ¿El MouseMove también se ejecuta cuando se ejecuta el MouseDrag? No. Si has pulsado el botón, solo se ejecuta el MouseDrag. Si no lo has pulsado, solo se ejecuta el MouseDrag. O sea, el Mouson te da la diferencia entre si has pulsado o no. ¿Veis? Aquí solo está MouseMove y si pulso, aquí solo está MouseDrag. ¿Sí? Entonces tú eliges, según lo que quieras hacer, eliges el método que quieras. Si tuvieras solo uno que detectara siempre, podrías hacer todo de todas formas. Sí, pero tendrías que controlar tú el drag. Digamos que aquí esto está preparado para que alguien pueda implementar MouseDrag sin tener que andar controlando si se ha pulsado el botón o no. O sea, ahora nosotros podríamos hacerlo solo con un método porque podemos controlar el release y el press. ¿Vale? Fijaos lo que os decía antes, por cierto, que si tú pulsas y sueltas, se siguen produciendo eventos de drag aunque estés fuera de la tabla. O sea, Java está mandando, Swing está mandando todos los eventos al punto en el que se originó el drag. ¿Para qué? Para facilitar el tratamiento. ¿Vale? Como todo un drag se entiende como una operación completa, hasta que se acaba la suelta, todos los eventos ocurren sobre el componente que inició el clip. Aunque estén ocurriendo fuera del componente, visualmente. Con lo cual tenemos esa información continua de por dónde se está haciendo el drag. Si al final tenemos suerte y acaba en la tabla, pues entonces lo procesamos y se acaba fuera de la tabla en el menos uno este, pues entonces no lo procesamos. Lo que hemos hecho antes con el código de programación. Pero si te pasas para abajo, igual quieres que lo deje en la última columna. Esto ya puedes programarlo. O sea, puedes programar el drag para que se sale de la tabla. Inmediatamente se acabe el drag. O sea, esto ya puedes programar lo que quieras. O sea, puedes programar que hay un drag que se acabe cuando te sale. O puedes programar que aunque te salgas y vuelves a entrar, siga funcionando. ¿Vale? ¿Vale? ¿Cómo se da feedback visual? Esto creo que no lo hemos comentado hasta ahora. Ahora, si queremos pintar en directo encima de una ventana, es decir, si no es lo que Swing pinta, sino lo que nosotros queremos pintar, podemos directamente acceder a un componente, a un objeto de Swing, que es para pintar. Es decir, Swing internamente lo que hace es pinta los componentes. ¿Dónde los pinta? Pues para ese objeto Graphics. Este objeto Graphics probablemente no habíamos hablado hasta ahora. Es parte de lo que os quería contar. Podemos coger ese objeto Graphics y hacer lo que queramos con él. ¿Vale? En este caso, ¿qué me interesa pintar? Si lo que quiero es dar un feedback visual de cuándo se mueve el objeto por la tabla, me interesa pintar en la tabla. ¿Cómo se coge ese objeto? Pues no es muy difícil. Voy a quitar los printlns, ¿vale? Todo objeto de Swing, todo componente tiene un GetGraphics. ¿Qué es esto? Una representación del objeto en el cual puedes pintar si quieres dibujar en ese componente. O sea, cuando haces un Repaint, lo que hace Swing es pintar en el Graphics del componente que corresponde. Cada objeto tiene su Graphics, ¿vale? Un J-Button tiene su Graphics y es el recuadrito del botón. Un panel tiene su Graphics y es el recuadro completo del panel. O sea, depende de donde quieras pintar, lo coges un objeto o lo coges de otro. Lo coges un componente o lo coges de otro. Lo coges un contenedor o lo coges un componente. ¿Sí? Bueno, pues esto sería tan fácil como decir G, punto. Y aquí haces lo que quieres. Hay un montón de Dross. Puedes dibujar una imagen, puedes dibujar un circulito, puedes dibujar una línea, puedes dibujar un punto. O sea, puedes trabajar a nivel de píxeles. Voy a hacer una cosa rápida para ver... Puedes hacer que se... Puedes detectar el click en un Graphics. Voy a hacer un dibujado rápido, ¿vale? Del 0, 0 a la coordenada en la que está el ratón. E.getX. E.getX. ¿Qué me decías? Perdona. ¿Puedes detectar el click? O sea, ¿puedes pintar un componente por encima de la ventana, flotando? Sí. ¿Y detectar un click en ese componente? No. No, porque el pintado no es añadir el componente. Sí. Lo que sí puedes es tener un componente y moverlo. ¿Y cómo haces? O sea, tendrías que tener layout nulo. ¿Y si quieres tener un layout nulo encima de un layout normal? No, no puedes. Solo hay un layout por cada contenedor. No puedes hacer una ventana que tenga... La pregunta es si puedes pintar un componente en lugar de pintar una línea. Eso ahora sí queréis lo hacemos. Puedes pintar un componente, pero si pintas un componente, ese componente es lo mismo que pasaba con la JTable ayer, ¿no? Se está pintando, pero realmente no existe ese componente, no es interactivo. Ahora, ¿puedes tener un componente interactivo en la ventana y moverlo? Sí. Pero entonces el layout de la ventana tiene que permitirte moverlo, ¿vale? O sea, los layouts que solo hay uno por contenedor, el layout te constriñe, te restringe cómo ese componente se puede mover por una ventana. Entonces, si el layout es nulo, sin problemas. Tienes un layout nulo, pones los componentes que quieras y los mueves como quieras. De hecho, si queréis hacer movimiento libre de componentes por una ventana, es la recomendación. El layout nulo, cada componente se enfrenta a su problema de posición y de tamaño y luego mueve esa posición y el tamaño como te he lavado. Vamos a hacer una primera versión simplemente con un dibujado para entender lo que está pasando. ¿Veis lo que pasa? Cuando hago un drag, cada evento de movimiento de drag de ese ratón me está llamando al evento de mouse drag y está pintando. Pero fijaos que el graphics es un componente que es dinámico y que no es persistente. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando JTable necesita repintar cualquier cosa, la repinta. Y la repinta, claro, borrando la línea que habías hecho. ¿Veis cómo la línea se va borrando? Según se van repintando celdas, según voy haciendo el drag. Aquí podríamos trabajar con el modo de selección de la tabla. De hecho, podemos hacer que la tabla no tenga selección. Y si la tabla no tiene selección, no irían cambiando las selecciones de las celdas según me voy moviendo. Pero bueno, cambia o no cambia, tenemos que acordarnos de que lo que pinto en el graphics es, digamos, temporal. De hecho, por mucho que haya líneas ahí, si ahora muevo la tabla, esas líneas desaparecen. Bueno, o sea, lo primero que tenéis que tener en cuenta con el componente gráfico es que no es persistente. O sea, no estoy dibujando algo que se memorice y que luego es cuando se repinta se sigue dibujando, ¿vale? Estoy dibujando algo al vuelo que cuando se repinte se va a borrar. O sea, no existe. Está solo en pantalla, pero no está en memoria. ¿Sí? Entonces ya con esta base podemos hacer lo que queráis. Decíamos, ¿puedo poner un J-Label y mover el J-Label? Sí. Porque puedo pintar lo que quiera. ¿Vale? Entonces, ¿cómo me muevo un J-Label? Pues me creo un J-Label falso. Falso quiere decir que no esté añadido a la ventana, pero en lugar de pintar una línea, que es lo que estoy haciendo ahora, pinto el J-Label. Entonces, ¿qué hago? Pues muevo a Xavi, le voy moviendo con el ratón. Es una cosa típica, se ven los drags, ¿no? Que te coges un drag, te coges lo que sea que estás haciendo drag y parece que se va moviendo contigo cuando mueves el ratón. ¿Qué es lo que hago? Pues me creo un J-Label que parezca ese Xavi. No va a ser el mismo, va a ser otro J-Label, ¿vale? Pero vengo con J-Label que más o menos tenga esa pinta y lo voy dibujando por el ratón según voy moviendo el ratón. Cuando salga el drag, pues ya dejo de dibujar y ya que pase lo que Dios quiera. ¿Sí? Eso sí, sí que puedes hacer una especie de... puedes pintar algo encima de la pantalla y hacer que si se hace un clic, se detecte si las coordenadas están en el rango de ese objeto y detectarlo. Es que tú aquí tienes programación a bajo nivel, entonces tú puedes hacer lo que quieras. Tú puedes pintar el objeto, detectar las coordenadas, ver dónde están esas coordenadas, ajustar a las coordenadas, ponerlo alrededor de esas, centrarlo en pantalla, o sea, ya con esto puedes hacer lo que quieras. ¿Cómo borras un objeto pintado? Aquí tienes control completo sobre el espacio visual de la J-Table. Lo que no va a poder hacer aquí es dibujar fuera de la J-Table, ¿vale? Porque este gráfico, digamos, que lo que tiene es la información del rectángulo. De este rectángulo. Y según como hayas hecho el scroll pane, probablemente solo de este. Solo voy a poder pintar, de hecho, os habéis fijado cuando estaba haciendo drag. Perdonad, esta es antigua. He quitado el drawline. Voy a volver a ponerlo. ¿Veis que no me está dibujando ahí abajo? ¿Por qué? Porque el graphics solo tiene esta información y si dibujas fuera del graphics no se ve, se dibuja pero no se ve. O sea, el graphics digamos que es la restricción del rectángulo visual que corresponde al componente que te lo da. Como estamos cogiendo el graphics de la tabla, su rectángulo de dibujado está limitado con el espacio visual de la tabla. Como os decía antes, si quieres pintar en toda la ventana, pues te coges el panel de la ventana. Y en el panel sí que podrías pintar en cualquier sitio de estos. Pero obviamente no fuera, ¿vale? O sea, no tienes acceso al escritorio. Solo puedes dibujar dentro de la ventana. Dentro de la tabla, dentro del botón o dentro de lo que sea de donde salgas el gráfico. Entonces, lo que decíamos en J-Label, pues nada, nos creamos un J-Label ficticio. Bueno, ficticio, quiero decir que no lo vamos a utilizar como J-Label. Simplemente es un objeto que utilizamos para pintar, ¿vale? Voy a hacer una prueba, ¿eh? Claro, aquí tenemos un tema y es que lo tenemos que dar tamaño. Porque como va a estar fuera de Swing, Swing no le va a dar tamaño. Porque no lo vamos a meter en ningún layout ni nada, ¿vale? Entonces tenemos que informar nosotros al componente de qué tamaño queremos que tenga. Voy a empezar con unas coordenadas así un poco a pedal. Y luego vamos mejorando esto. Vale, aquí lo ideal sería, quizás podríamos esperar que hubiera un Draw Component o algo así, ¿no? Pero no hay un Draw Component en Graphics. Hay una cosa, quizás un poco al revés, que es que el Graphics no puede pintar un componente, pero un componente sí sabe pintarse en un Graphics. Un poco al revés. Voy a comentar esto que teníamos. O sea, Label sí sabe hacer un Paint en un objeto gráfico. ¿Veis ese Paint que tengo ahí? Entonces yo directamente puedo hacer un Paint del Label en G, en el objeto gráfico. Vamos a ver qué tenemos de momento. ¿Veis ese ola que ha aparecido por ahí? Ese ola que está apareciendo por ahí encima es el Label que se está pintando en el objeto gráfico. ¿Por qué se está pintando ahí? Porque está pintando un Label imaginario de 50 por 60, lo que sea que ocupe 50 por 60. Y diréis, ¿por qué no se ve el Label completo? Porque el Label por defecto no es opaco, es transparente. ¿Queremos que se vea el Label completo? Pues lo ponemos opaco. ¿Veis ahora el Label? Ahora se reconoce más, ¿verdad? Está pintando un Label de 50 por 60. Está centrando el ola y alineando la izquierda, que es como un Label funciona por defecto. ¿Creéis que sea centrado? Pues lo ponéis centrado. O sea, ya trabajáis con el componente como sea. Y fijaos que siempre me lo está pintando en 0, 0, porque yo no he trabajado con la posición del Label. Simplemente lo estoy pintando en graphics. Y el pintado en graphics por defecto siempre trabaja sobre la coordenada 0, 0. Por eso me lo está pintando con la esquina ahí. De hecho, si hacemos el Label más pequeño se va a ver mejor. Voy a hacerlo de 30 y solo de 20 de alto, por ejemplo. ¿Veis? Está pintando el Label siempre en esa esquina. Y como os decía, lo ideal sería que el objeto graphics tuviera un pintar componente, pero no lo tiene. Sin embargo, el componente sí tiene un pintame en gráfico. O de una forma o de la otra se puede hacer. A veces veis que de las dos formas se puede. En este caso solo se puede. O sea, el componente sabe cómo pintarse en un gráfico. El gráfico no sabe cómo pintar un componente. Vale, la pegada que tenemos con esto es que este pintado no trabaja con posición. O sea, por mucho que cambiemos la posición aquí, vamos a probarlo. Sería de esperar, esto es un poco antiintuitivo también, ¿no? Si yo lo pongo en otra posición, sería de esperar que me moviera el gráfico y que en lugar de pintarlo en el 0, 0, me lo quinte en la 50-50, pero veis que no, me lo sigue pintando empeñadito en el 0, 0. Entonces, el pintado este que he hecho aquí tiene la pequeña desventaja de que sabe pintar un componente, pero solo sabe pintarlo en la coordenada 0, 0. Bueno, no hay problema porque el gráfico sabe hacer un montón de cosas. Entonces, una de las cosas que sabe hacer el gráfico es desplazar. Sabe rotar, sabe escalar. O sea, con el gráfico podemos hacer aquí bastantes virguerías, ¿no? Entonces, podríamos rotar o aumentar el lame según se va moviendo, rotarlo en la dirección del movimiento. No vamos a complicarlo tanto, seguramente lo vamos a desplazar. Entonces, para desplazar, el propio objeto graphics tiene una función de desplazamiento que es translate. Que le dices, el 0, 0 es como desplazar el origen, ¿vale? El 0, 0 en lugar de estar en el 0, 0, esté en la coordenada que yo le diga. Voy a desplazarlo primero a ojo y luego lo hacemos ya un poco más programado para que sea más interesante. Voy a hacerlo a la 50-50 para ver qué pasa. Sabemos que esto no funcionaba. Sin embargo, esto... Bueno, de hecho, la 50-50 me está fuera probablemente. ¿Veis? La 20-20 está bien. Entonces, este es el location donde funcionaba, pero este es translate, sí. Entonces, ahora ya puede hacer lo que quería, ¿no? Que es tener un label que se mueva con el ratón. ¿Cómo hago un label que se mueva con el ratón? Pues el translate este lo hago a las coordenadas del ratón. ¿Lo veis? O sea, lo he trasladado en un lugar fijo. Lo he trasladado en un lugar variable. ¿Quieres que el label tenga la forma de las...? Vale, ahora vamos con eso. Primero vamos a moverlo. Hola, ¿no? Ya tenemos el Lola por ahí moviéndose. Deja un rastro un poco raro. ¿Por qué deja el rastro? No lo cerro pinta hasta que... Porque yo no estoy... El graphics, lo que os he dicho, pinta al vuelo. Entonces, no estoy borrando cada vez antes de pintar la siguiente. Entonces, cada pintura se hace sobre la anterior pintura. Entonces, el Lola, según donde lo vayas arrastrando, pues te va dejando rastro. Esto es inevitable. De hecho, en los juegos, los que hacen FPS, funcionan así. 60 fotogramas por segundo. ¿Qué está haciendo un juego? Pintando toda la pantalla 60 veces por segundo. Entonces, ¿quieres que ese rastro no esté? Redibujas toda la tabla y luego pintas él. Y luego pintas él. ¿Vale? Esto ya es simplemente cuestión de... De repintar todo o repintar nada, dependiendo del efecto que quieras conseguir. Voy simplemente a acabar un poquito de la... O sea, simplemente es un ejemplo de... Voy a ver cómo funciona el gráfico, ¿vale? No lo vamos a dejar niquelado, pero por lo menos se lo funcione. Ya estamos consiguiendo pintar. Ya estamos consiguiendo seguir al ratón. En vez de Hola, podría poner el mensaje original. Debería, ¿no? Porque Hola aquí no da mucha información. ¿Cómo cogemos el mensaje original? O sea, el nombre del elemento que estamos queriendo arrastrar. Xavi. Que aquí en vez de Hola salga Xavi. ¿De dónde lo cojo, chicos? De la tabla. De la tabla o del modelo. Mejor del modelo porque están los datos, ¿vale? En el modelo, ¿a qué posición acceder? ¿Dónde está Xavi? ¿Cómo se la gira columna en la que está Xavi? Por eso es muy chulo que podamos tener acceso a los atributos desde los dos sitios. Las tengo ahí. ¿Desde dónde cojo Xavi? De la fila y la columna que se ha pulsado. Esto es un objeto. Lo convierto a string. Y ya tengo a Xavi moviéndose con mi ratón. Esto podría valer. ¿Vale? Bueno, aquí ya. ¿Cómo hacemos que no se mueva justo en la esquinita del ratón? Claro, aquí ya. Fijaos por qué se mueve en la esquinita del ratón. Porque donde estoy haciendo el drag es exactamente al sitio al que tengo el ratón. Entonces veis que justo la esquina del label me sale en la esquina del ratón. ¿Quieres respetar que salga exactamente en el mismo sitio en el que lo pulsaste? Pues entonces tendrías que, digamos, desplazar no la coordenada completa del ratón, sino restarle el punto inicial en el que hiciste el clic con respecto a la casilla. Se puede calcular, ¿eh? Si queréis intentar hacerlo como ejercicio, porque es, sin más, ver la diferencia que hay de coordenadas, de dónde pulsaste con respecto al inicio de la casilla. Obviamente, si lo hacemos al inicio de la casilla, nos va a seguir de una forma un poco más natural. Pero si lo hacemos en medio de la casilla es como que raro, ¿no? Porque nos sale por ahí en medio. O sea, digamos que puedes hacer este desplazamiento. Ahora lo estamos haciendo solo con el ratón. Podemos restarle o sumarle unas coordenadas para aquí o para allá para que se ajuste a lo que queremos dependiendo del efecto que queramos causar. Eso ya es como va con ello. De la misma forma el tamaño. Quiero que tenga el tamaño que tiene la tabla original. Pues cojo el tamaño de la tabla original en lugar de ponerla a ojo, ¿vale? Este 30-20 que había puesto se puede coger de la tabla. La tabla tiene un tamaño de fila y un tamaño de columna. Esto sería la anchura, ¿no? Entonces, lo que hay que ver es la anchura de la columna. Tabla, esto es un poco raro porque ojalá la tabla dijera Get Column Width, pero no hay un Get Column Width. Hay que hacer, como ya veíamos el otro día, varios pasos. Primero tienes que coger el Get Column Model. Fijaos que del Get Column se puede coger el Column Model. Del Column Model se puede coger la columna. ¿Cuál? La cero. No, la primera, que es con la que estamos trabajando. Y de esta se puede coger la anchura. O sea, todo ese mogollón es lo que hay que hacer para llegar hasta la anchura. En objetos pasa mucho esto. Tú tienes un objeto, como tiene tanta información, no toda está directamente disponible en metros. Desde este objeto, ¿cómo llego a la anchura de la columna? Me cojo el modelo de datos de la columna. Del modelo de datos de la columna, cojo una columna en particular. Si solo quiero hacer el drag de la columna cero, pues me cojo la cero. Yo me tengo una 10 y luego en la 1. Luego trabajamos con eso. Y de ahí un poco la anchura en píxeles. Esa es la anchura en píxeles. Y la altura, pues un poco lo mismo. Lo que pasa es que en este caso es solo con las filas. La fila ya, como es general de tabla, lo tenemos un poco más fácil, porque la altura de cada fila está directamente en la tabla. Si vemos el row, fijaos que hay un row height ahí. Entonces, ¿esto qué ha conseguido? Que mi label tenga la misma pinta de tamaño que el label original que tiene la celda. A ver, que no tiene por qué ser así. Simplemente es muy habitual cuando hacemos este feedback en drag and drop que parezca que estamos de alguna forma cogiendo el elemento inicial y moviéndolo por ahí. O sea, estamos haciendo una simulación visual para que el usuario se entere. Obviamente esto se puede hacer pues mucho mejor o mucho peor. Se puede poner solo un circulito y que se mueva el circulito. Así que cada uno ya puede hacerlo muy bien. Sí. Pues hombre, el quitar resto es un poco más complicado porque tenerlo, como os digo, tienes que cada vez no solo pintar tu componente sino pintar todos aquellos que borras. Entonces tendrías que hacer un pintado pues casi esta general de toda la tabla. Un repaint de la tabla. Pues aquí depende de cómo funcione Swing y de cómo funcione tu pintado probablemente tengas interferencias. O sea, tendrías que hacer algo así en el pintado como... ¿Pero veis lo que está pasando? Eso es decir, que esto es un poco más complicado. Lo que está pasando es que el Paint Swing esto tiene que ver con lo que decíamos antes en lo síncrono y lo asíncrono. Lo intuitivo aquí sería decir se repinta la tabla y luego yo pinto mi label. Pero lo que pasa con el repaint no es inmediato. El repaint no es síncrono. Es asíncrono. Le estoy informando a Swing que en cuanto pueda quiero que dibuje la tabla. Entonces, ¿qué pasa? Que no se hace inmediatamente. Swing se lo guarda. Yo pinto el label en lo que hay y un poquito después, unos milisegundos después Swing recibe ese mensaje de me me han pedido que redibuje la tabla. La redibujo y se carga lo que habíamos pintado nosotros. ¿Lo veis? Entonces aquí habría que buscar una manera un poco más artesanal de obligar a que el pintado primero se haga de la tabla y luego se haga el pintado que nosotros queremos. O lo que se suele hacer en estos casos cuando ya queréis trabajar a un nivel de más calidad con el pintado es modificar el pintado de la tabla. ¿Cómo se modifica el pintado de la tabla? Creando un objeto de tabla nuevo e informando a ese objeto cómo queremos que se pinte. O sea, en lugar de directamente pintar en graphics que es lo que estoy haciendo aquí crear una clase que le dé JTable y modificar cómo esa clase hace el pintado. De manera que cada vez que repinto una tabla primero se repinta la tabla como es normal y luego además se pintan mis cositas. En este caso el drag. Os enseñaré algún ejemplo de hacer esto. O sea, de cómo hacer un paint combo. Es muy habitual de trabajar. O sea, no es muy habitual que se trabaje de esta manera que os estoy enseñando pues por estos problemas que estáis viendo de que el pintado es asíncrono con respecto al pintado del swing con lo cual tú estás pintando cosas pero luego se viene pintar a suyas y es fácil que te pegues entre lo que swing pinta y lo que pintas tú. De hecho, por eso nos estaba pasando que se iba borrando el rastro según se estaban desplazando las columnas. ¿No? Os voy a quitar este repaint. Por eso pasa que el rastro se borra de vez en cuando ahí veis que según hago el cambio de columna se borra el rastro porque swing está pintando pues arbitrariamente según swing necesita pintar mientras nosotros estamos pintando en el objeto graphics y el objeto graphics es volátil como os decía. Pintamos pero en cuanto alguien pinta encima es lo que había se borrado. Veamos algún ejemplo de peinco. Pero sobre todo ahora lo que quiero que os quedéis es cómo se trabaja con los eventos de ratón y cómo además tenemos acceso directo a los elementos a los componentes de pintado para poder hacer que esos eventos de ratón nos den información visual en cualquier modo. Quedaría a controlar aquí todo el tema de la columna cero. Si queremos hacer esto solo con la columna cero lo normal es que hagamos solo el pintado cuando ha salido de la columna cero. Entonces aquí pues puede pasar por ejemplo que nos empiece a arrastrar el... ¿Veis que arrastro también el slider? Y estoy arrastrando el slider con un jtxt con un jlabel y el jlabel que me pone el valor que tenía el slider, claro. Pues esto probablemente solo sería interesante hacerlo cuando la columna sea la cero. Y así el... el arrastre o sea la información visual del drag solo te la va a hacer si arrastras la columna cero y si arrastras la columna uno pues no va a pasar nada. Bueno, esto ahí se puede jugar para dejarlo más bonito pero... No nos va a dar tiempo hoy pero me quiero acabar ya con un par de cositas un poco fuera de lo que es el tema. Os dejo... Bueno, os mandaré un mail estos días porque además ahora tenemos la desafortunada noticia o afortunada depende como lo mires que la semana que viene que es Puente justo los dos días nos quedan en el Puente con lo cual nos estamos quedando sin clase ya chicos no nos da tiempo entonces os mandaré un poquito de trabajo por a luz de estar pendientes para un poco cerrar el tema y una de las cosas que os voy a pedir es programar un componente un escuchador de teclado ¿vale? como ejemplo de cómo funcionan sobre cualquier otro componente Vale, dos cositas entonces para acabar hoy Una el viernes cuando lleguemos al examen os voy a pedir que os ejecutéis el ramita de control para que podáis acceder a internet y que quede registrado vuestro acceso y como os decía prohibidas prohibidos comportamientos inadecuados ¿no? Os enseño a hacerlo para que lo tengáis claro es súper sencillo pero para que sepáis cómo se hace para el viernes entrar en la luz y buscar una sección que un momentito que ahora os digo en entregables y evaluación justo después del código preparatorio que os he que os he dejado estos días que con el que estáis preparando el examen tenéis un enlace que pone control de examen que os he dejado vale si tenéis Windows o lo hacéis en los ordenadores de aquí tenéis que escalar el browser también tenéis el ejecutable de Linux o de Mac para los que traigáis vuestro portátil y sea Linux o Mac tenéis un ejecutable para sistema operativo el dev para Linux y el dmg para Mac si tuvierais cualquier otra cosa no os funcionara hay un .hard que es una versión un poco más antigua pero que funciona directamente con el intérprete de Java con lo cual también podríais utilizar esa si ninguna si las otras no funcionaran entonces lo que os pasará el día de examen es que os daré un código de 6 letras que hoy os doy uno de prueba que es este nueve j u mira con las minúsculas porque son importantes nueve jq o uno n nueve y el uno y el resto todo minúsculas nueve jq o uno n bueno os lo voy a poner aquí entonces lo que tenéis que hacer es ejecutar el Excel hacerlo ahora para ver si para que os quede claro descargáis el Excel lo ejecutáis os pedirá seguramente un tema de permisos permitir los permisos ¿vale? no está firmada la aplicación pero confía en mi no genera problemas vale que estragase el Excel el Excel no el Excel si os has enviado el Excel ah el Excel eso entonces os pide esto luego os pide loguearos con vuestra cuenta de OpenDeust para eso pues puede ser un rollo porque os va a sacar un navegador os tenéis que loguear si tenéis doble autenticación pues tendréis que tener el móvil a mano que será el único momento del examen en el que podéis tener el móvil a mano y luego lo tenéis que apagar ¿vale? para para hacer el login y una vez que paséis esos procesos voy a ejecutarlo yo para que veáis como funciona nosotros poco a poco así que puedes buscarle pegas y otra cosa es que las cuento acepto los paquetes y te mando otra sesión de alguien haciendo un examen bueno quien sea capaz de hacer eso para mí se ha ganado la prueba en la asignatura ¿están encriptados los paquetes? no entonces no están encriptos no ¿puedo copiar los paquetes de alguno de estos otros ordenadores? anímate el programa que nos das también sirve para poner la sesión de de tu parte es decir el programa este vale para crear la sesión y para hacer sesiones de otro no solo tenemos la parte que vamos a abrir una cosa tan que esta metéis aquí el código aprobáis las condiciones y hacéis el login y entonces os abrirá el navegador para que hagáis un login en el navegador con vuestra cuenta de OpenDeusto te dice que aceptes las condiciones login with google me abrirá un navegador me lo está abriendo en la otra pestaña pero bueno os lo traigo aquí inicio sesión con google con tu cuenta de OpenDeusto y entonces debería saliros esa pantallita y solo te permite aquí metéis el aula en la que estéis por cierto vosotros que no se me olvide pues lo mandaré en alud pero os lo comento ya al aula 110 ¿vale? el viernes a las 3 aula 110 o sea que aquí metéis el aula 110 ya os comentaré en el examen pero más o menos os ponéis en la fila el bloque donde estéis o sea os diré en el examen fila 1, 2, 3, 4 bloque 1, bloque 2 con una tal pues cada uno se posiciona con esos desplegables y da a aceptar o sea ahí podéis meter lo que queráis estamos haciendo una prueba el mensaje urgente como esto está pensado también para cuando no tuvimos algún examen no presencial y entonces lo hicimos por eso como los exámenes van a ser presenciales pues no tenéis que utilizar esto ¿vale? ojo no deis al fin hasta el final del examen ¿vale? esto tenéis que tenerlo abierto todo el rato mientras tengáis esto abierto se está registrando toda vuestra sesión